Llegó un pelado veracruzano ahí a Reynosa, compadre. Es lo que quiero escuchar, compadre. A Reynosa, compadre, en un congal que se llamaba... ¿Quién es de Reynosa? Sí, compadre. Congal de Reynosa, compadre. Se fue por otro lado. Ah, se fue por otro lado. Entonces ya no sabe nada. El congal que se llamaba El Colorado, compadre. Andele. Oye, unas chamaconas, compadre. Enfrente de los dólares, compadre, ahí está. Están los reales, ahí está. Sí. Y llegó un pelado de Veracruz bien parecido, güey. Ay, hijo de su pinche. Pero sin billetes, compadre. Puta madre. Y en la entrada estaba un pelado que vivía en la misma colonia y pasó por ahí. Le dijo, ¿qué va a estar, Tito? ¿Cómo está? Pues aquí, güey, trabajando de guardia el vato. Dame quebrada de ver el espectáculo. No traigo lana. Más traigo una cheve. Dijo, pásale. Muy bien. No, pues se puso por una esquina allá, compadre. Así por allá, con tal camarada, así. Con una vironguilla, así, nomás viendo. Y como estaba guapetón el vato, la muchacha más buena se le quedó viendo y dijo, ese vato va a ser pa' mí. Ah, super. Me ha pasado. ¿Qué segura? Que se va y le dice, ¿sabes qué? Yo quiero contigo todo. Ah, ¿con qué galletudo? Y este, todo. No, señorita dice, pues yo no traigo lana, yo nomás traigo pa' esta vironga. Todo, dijo. Yo te pago el pedo. Puta madre, una de esas ando buscando. Lo jaló por una mesa, compadre, y le pago bucanas y la chingada. Y le dijo, ¿sabes qué me gusta? Dijo, y me quiero casar contigo. Ah, la madre. ¿De plano, compadre? No, pues ya está. Pues se casaron, compadre, el otro día. Se la llevó al cine y la chingada. Y le digo, pues pa' allá, pa' el cuarto, ahora sí, compadre. Salió la muchacha, compadre. ¿Cómo se llaman esas cosas, compadre? El baby doll. Un baby doll. Que se les transparentan las tetas. Yo no iba a decir así, pero bueno. Salió, compadre, del baño la muchacha y dijo, ya estoy lista, dijo. Dice el vato, espérame, ahora voy yo, dijo, se metió. Cuando salió el vato, así, sin ropa, compadre. Y la muchacha estaba en la cama, compadre, así, ya, esperando, así. Se subió el vato arriba de ella, como caballo, compadre, así. Ándele. Y que se, que se hace popó arriba, compadre. No, mato. Es como. Se cagó arriba, compadre. Y la chingada, ya, ya, va, 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 va. Así se enojó, compadre. Y el vato que la agarre, ya se había hecho el baño aquí, compadre, que la agarre y le daba unas cosas. ¡Tá, va, cállate! Digo, ves al baño y lávate. Se fue la muchacha, se la voy a regresó y ven. El vato se limpió la cola, yo creo, ¿ah? Y la abrazó, compadre, así. La cara así, güey. Es que me estoy maquinando el chacualal, chingado. La abrazó, compadre, así. Y le dio un beso, compadre. Duérmase. Y ya, güey, todo el pedo. Y así el otro día, compadre. El vato llegaba a dejararse, quitaba la ropa ahí, y se subía arriba, y ¡puff! Y vámonos. Hombre, güey. Todos los días, compadre. La ensuciaba bien. Seis meses, compadre. Y un día llega, el vato llegó a su casa, incansado, compadre. Andaba estreñido el vato, güey. Se le subió arriba a la vieja, y nomás le hizo unas bolitas arriba. Unas bolitas, compadre. Y la vieja, ¡ah! Seguro estás cagando a otra, le dijo. Ha 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 ¡Gracias!